Llegamos al cielo, fluye nuestra pasión, explota el deseo y todo cambia de color. Las luces se apagan y comienzo a sentir que nuestro deseo se convierte en amor, se convierte en amor. Aquí en el cielo todo cambia, se cruzan nuestras miradas y reflejan todo lo que hay en nuestro corazón. Eres quien desata mis locuras, quien me llena de ternura y alimenta cada espacio de mi corazón. Vivo nuestra fuerza, con poder y sin razón. Mi alma es tuya, y tú eres mi motor. Tu aliento me envuelve, y te siento en mi ser, mostrándonos libre. Hasta el amanecer, hasta el amanecer. Aquí en nuestro cielo todo cambia, se cruzan nuestras miradas y reflejan todo lo que hay en nuestro corazón. Eres quien desata mi locura, eres quien desata mi locura, quien me llena de ternura y alimenta. Todo lo que hay en nuestro corazón, aquí en nuestro cielo todo cambia, se cruzan nuestras miradas y reflejan todo lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que hay en nuestro corazón, eres quien desata mi locura, quien me llena de ternura y alimenta cada espacio de mi corazón. Tú eres la razón de mi vida, eres mi inspiración.